Vinicius está intentando encontrar la manera de desatascar... ¡Gol! ¡Gol para el Madrid! Hace un autopase Ronald Araujo, golpea sobre Nacho, queda suelta, la deja para Rafinha, Rafinha vuelve a salvar a Milita... ¡Gol! ¡De Sterni Roberto! El que la sigue, la consigue, debió pensar el fútbol, el club Barcelona. Se va Robert Lewandowski, tira de tacón, encuentra a Valde dentro del área, peligro, la juega atrás... ¡Gol del Barcelona! Un gol que puede valer un campeonato. Ahí va, el golpeo y el gol... ¡Gol! La rompió, la rompió, la rompió, la rompió... Con Oscar de Marcos... Llegaba Iñaki... ¡Y ahora sí con un zeta! ¡Gol! 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 Lo de este tío es increíble. ¡Gol! 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 Se está intentando animar un poquito el rayo... Ojo a Easy-Palazón que busca su segundo disparo... Gol. Golazo. Golazo de Isi Palazón. ¡Ojo al remate! Gol, 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 gol. Gol de Sigan Kov que empata el partido. Trejo puede colgar, prefiere apoyarse en Sergio Camello. Sigue Trejo. Golazo. Golazo de Trejo. Ojo al centro. ¡El remate! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Como el que no quiere la cosa si Gankov ha metido al pie. Precisamente se ha llevado a Fran Beltrán con Carlas Pérez. Ahora por dentro Carlas Pérez se ha llevado a Gabri Veiga. En el interior del área está el porriñeos. Viene Gabri Veiga, golazo, 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 golazo. Gol, 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 gol. Bajo palos Fernando Pacheco. Va Iago, 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 gol. Gol, 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 gol. Es fraco Servi, de vuelta para Carras Pérez, con el pecho Carras Pérez, la pisa a Carras Pérez, ¡gol! ¡Gol! Al que hoy no está encontrando el gol, pero ahora sí, ahora sí, ahora no, madre mía, pero qué ha pasado ahí, pero qué ha ocurrido ahí. Da gol, ahora tendrán que mirar, revisar, no sé. El gol, sí, sí. El gol, pues claro que sí. Sigue todavía, balón para Grispa, ¡gol! ¡Qué gol, tío! ¡Gol! No se va tampoco del partido de la Atlético de Madrid. Balón para Carras Pérez, ¡carras Pérez, gol! ¡Gol! 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 Vemos a Morata en su primera intervención, jugando a la izquierda como extremo. Bueno, bueno, Morata, Morata para meter eso. ¡Gol! 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 ¡Vaya par de cambios, Cholo! El Cholo que ha metido a Morata, el Cholo que ha metido también a Levar. ¡Gol! 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 Gol, 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 gol. Gol de Muner. Aprovecha un terrible error de nuevo. Esto es de Pizarra. No hay fuera de juego. Apertura de Aleñá. El balón no puede llegarle. Finalmente, sí, ahí fuera de juego. El árbitro dice que es gol. Gol, 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 gol. Gol del Getafe, el segundo. Parecía que lo iba a invalidar.